De tal manera me abo, que su vida no está activo. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó, de tal manera me abo, y no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí. Le seguiré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré.